Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roedorlandia. En este vídeo vamos a hablar sobre las diferentes razas de hámster. Bien, pues comencemos con el háster sirio o común. Estos hámsters viven alrededor de 2,5 a 3 años. Es la raza más grande y miden de 10 a 12 centímetros de longitud. Son los más cariñosos, ya que tienen un carácter tranquilo y sociable. Y se pueden distinguir los hásters sirios de pelo corto y pelo largo, siendo estos últimos menos comunes. Hámster Roboroski. Bueno, pues pasemos de la raza más grande a la más pequeña. Este hámster suele vivir de 2 a 3 años y miden entre 4 y 5 centímetros de longitud. Tienen el pelaje de tonos amarillos y marrones claritos. Provienen de Mongolia, Rusia y el norte de China. En comparación con el háster sirio, que es el más tranquilo, estos son de un carácter nervioso e inquieto. Hámster Campbell. Este pequeño roedor tiene un tamaño de entre 6 y 10 centímetros. Viven alrededor de 2 años y son originarios de Rusia, el norte de China y Asia. El abdomen es normalmente gris claro y su dorso es grisáceo o marrón, aunque existen otras mutaciones. A veces presentan una fina raya negra o marrón oscuro en su dorso, y por eso son tan similares al háster ruso. Hámster chino o hámster rata. Mide de 6,4 a 10 centímetros y su cola mide de 1 centímetro a 3 centímetros, siendo este último detalle lo que caracteriza y distingue a esta especie de otros hámsters. Viven de 1 a 3 años y su pelaje suele ser marrón con una delgada línea que recorre su lomo, aunque también pueden presentar otros colores. Son originarios de los desiertos del nordeste de China y Mongolia. Vamos ahora con los hámster rusos. Suelen vivir 2 años. Es originario de Kazajistán, Siberia y Mongolia. Son animales nobles y con un carácter tranquilo y amigable. Miden de 7 a 10 centímetros de longitud aproximadamente. Tienen una cola muy corta y un cuerpo rechoncho. Su pelaje suele ser gris o marrón con una raya negra en la espalda y la parte de la barriga de color blanco, grisáceo o crema. Bueno chicos, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, por favor, dadle un like y suscribiros. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.